La pesca del bonito del norte, o atún blanco, es un ritual cada verano. Más conocida como costera del bonito, desde Ferrol hasta San Sebastián, los pesqueros van en busca de los bancos. Las manos agrietadas al sol y el salitre serpentean los aparejos que servirán para capturar el pescado fresco utilizado como reclamo para los bonitos. Se pescan uno a uno y se pueden comer frescos o guardarlos en conserva para el año que viene. Y para muestra, un bonito. Y aquí tenemos a Vero, con B de Burela y de Bonito. Sí, aquí estoy con mi príncipe azul, Bonito del Norte. Además, ahora en temporada, perfecto. Sí, Burela es la capital del Bonito y es de pesca sostenible, pescado uno a uno y con su etiqueta. Y ahora me quieres hacer trabajar un poco, ¿no? Sí. Vamos, venga, que vas a hacer conservas. De manera tradicional, como se ha hecho toda la vida en tu casa. Sí. ¿Y cuál es el primer paso para hacer la conserva? Pues ahora lo vamos a limpiar. ¿Y esta conserva se hace en todas las casas por aquí? Sí, yo no quería que se perdiese la tradición. La cubrimos con el bonito de agua y luego le echamos el sal. Y nos lo llevamos a cocer. ¡Madre mía, cómo pesa! Y después de una horita y media o dos, ¿queda así? Sí, con la pidecita y las espinas. Y ahora tendremos que limpiarlo. Coge. ¿Para cojo? El que quieras. Este grande. Vale. Y poquito a poco vamos a espandar las espinas y quitando la piel. Tiene que quedar blanquito, blanquito como la nieve. Sí, blanquito para que se vea después blanquito en el bote. Y las espinas todas fuera, que estas sí que son grandes. Sí. Madre mía. Es que yo ya me lo comería así. Ya, ya, ya. Es que lo tendrás que probar así. Ahí es que así ya está bueno, ¿eh? Claro. Pues imagínate en aceite y me he posado casi un año. Puf. Primer paso para el embotado. Pues venga, vamos a cortar esto. Y ahora tengo aquí mi medida exacta para los botes, ¿vale? Y cortamos unos trocitos así. Vamos girando y ya van saliendo los lomos. Es que es bonito, se puede tomar en lomo, en migas. Claro, puedes hacer empanadillas, empanada, ensaladas, todo lo que quieras. Al final se aprovecha todo. Madre mía, sigue tú, por favor. Velo, que lo estoy desahuciando. Lo estoy haciendo todo para migas. Porque tienes miedo, así que... Venga, lo de meterlo sí que voy a saber hacerlo sin miedo. Esto es como el Tetris, tienen que entrar todas las piezas. Y esta parte es muy importante que esté muy seco. Sí, más que nada para que después no se separe el aceite del agua que vaya soltando el producto. Ya sabemos que el aceite y el agua no se llevan bien. Aceite, ya lo tendrías casi listo. Y ahora nuestros terrícolas en sus casas tendrían que ponerlo al baño María. Sí, al baño María y mejor esperar a comerlo el año que viene. Entonces ahora me vas a dejar probar el bonito de 2021. Claro. Te he hecho pensar, ¿eh? Porque también lo tengo del 2020. Y en la antigua pescadería de tus padres vamos a probar bonito del 2020. Toma. A ver cómo le han sentado los años. ¿Te gusta? Está espectacular. Aprovechad ahora que el bonito está de temporada y seguid los consejos de la casa de Vero. Lo podéis hacer en casa. Buenísimo. Sí. Esto lo vamos a acabar, ¿eh? Aquí tú y yo. Pues venga. Todo lo que hemos embotado, ahora lo desembotamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!